Muy bien, les voy a hacer la invitación a que pasen los capitanes de este lado, así es que vamos con los capitanes. Fuerte el aplauso, vamos, a jugar. Muy bien, se saluda por favor. Se saluda una mano atrás y la otra al lado del gozo. Les voy a pedir un favor, si alguien del público se sabe las respuestas, no se las pueden soplar, si no los descalificamos o en su caso no podrían jugar los que dijeron la respuesta, ¿ok? Así es que vamos a ver, silencio por favor. La primera pregunta que le hicimos a 100 mexicanos fue la siguiente, así es que por favor, manos atrás y dice, dinos una forma en la que la mujer le llama de cariño a su esposo. Amor es la número 5, es la menos popular, es la menos popular.